Música Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina van besos de contrabando Y donde más no cae un alma allí se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el hino de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila y la goza y la canta ¡Ay! No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando Diego tiene chulería y es el punto de alegría, raca, faria, proguitano Y donde más nos va un alma y se ve ya darse caña poseído por el ritmo de la canta Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y la baila, y la canta A la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!